En octubre del año 1884 se celebra la Conferencia Internacional del Meridiano en Washington DC para determinar las diferentes zonas horarias alrededor del mundo. A este sistema de usos horarios se le conoce como GMT, que son las iniciales para Greenwich Meridian Time. Greenwich es un área de la ciudad de Londres en Inglaterra en donde se encuentra el observatorio real y desde donde se define la línea del meridiano. Las diferentes zonas horarias del mundo se calculan en relación a este punto cero y se miden como horas más o menos del GMT. Entonces la mayor parte de México, por ejemplo, se encuentra en GMT menos seis, es decir, seis horas antes que el punto cero del meridiano de Greenwich. Si quieren saber más sobre este sistema, ver mapas y entender las diferentes zonas horarias de sus regiones o sus países, pueden entrar a esta página que están viendo en pantalla, greenwichmintime.com, donde tienen un montón de herramientas interesantes y divertidas. Ahora, ¿qué es un reloj GMT? GMT es una complicación o una función de un reloj y estrictamente hablando, un reloj GMT tiene que cumplir con dos características. La primera es que debe tener una escala de 24 horas y la segunda es que nos debe de dar con esa escala una segunda zona horaria. Entonces vamos a tener una zona horaria con el reloj principal y una segunda zona horaria de alguna manera. Este reloj Christopher Ward, que es mi Trident GMT, lo que tiene es una cuarta manecilla, la cual tenemos aquí. Esa manecilla indica una segunda zona horaria. Entonces, ahorita, en este momento, las dos zonas horarias están sincronizadas. Entonces son las 10-10 y la segunda zona horaria también me muestra 10-10. Entonces, para establecer una segunda zona horaria, se mueve esta cuarta manecilla, lo cual puedo hacer en la primera posición de esta corona, en la posición intermedia. Entonces, aquí yo puedo establecer una diferencia de horas entre mi horario principal, que es con el reloj principal, y esta manecilla de GMT. Entonces, vamos a decir que son las 10-10 aquí en Inglaterra, en donde estoy yo. En México son seis horas antes, entonces en México son las 4-10 de la mañana. Lo único que tengo que hacer aquí es mover esta manecilla de GMT a que apunte a las 4, lo cual va a ser a las 1, 2, 3, justo aquí. Entonces, ahí la muevo. Y esa manecilla, obviamente, se mueve en proporción a la hora principal. Es decir, si son las 10-10 aquí, esa segunda hora me indica que son las 4 con 10 en mi segunda zona horaria. Entonces, de esta manera, cuando el reloj avanza, al ser las 12 del mediodía en Inglaterra, son las 6 de la mañana en México. El día sigue avanzando, y a las 6 de la tarde en Inglaterra, son las 12 del mediodía en México. Y a la medianoche son las 6 de la tarde en México. Entonces, este bisel, obviamente, la esfera del reloj normal representa 12 horas. Entonces, cada una de esas barras adentro son dos horas en esta escala de 24. Por eso aquí tenemos 12, 14, 6, 18, 12, 13, 14, 15, 16, así. Y así es como se utiliza un reloj GMT con una cuarta manecilla. Ahora, no necesariamente tiene que tener una cuarta manecilla al reloj. De hecho, el primer reloj GMT fue un Glycine Airman, el cual, como pueden ver aquí, tenía una esfera de 24 horas y no tiene una segunda manecilla. Perdón, una cuarta manecilla. Lo que sí tiene es un bisel giratorio también de 24 horas. Entonces, al girar ese bisel, podíamos utilizarlo para llevar la cuenta en una segunda zona horaria. Eso fue en el año de 1953. Dos años después, sale Rolex con su GMT Master en 1955, el cual ya es uno de esos relojes clásicos y ese sí tiene una cuarta manecilla. Entonces, este reloj, así como lo tengo ahora configurado, está llevando la hora en dos zonas horarias. Una que es mi hora local de Londres, en donde son las 10.10, y la otra hora local de México, en donde son las 16.10, o las 4.10 de la tarde. Si yo quiero llevar una tercera zona horaria, para eso puedo usar este bisel giratorio. No es tan fácil, y hay que hacer ahí algunos cálculos matemáticos cuando queramos leerlo, pero es posible. Entonces, vamos a decir que aquí en Inglaterra son las 10.10, en México son las 16.10, en España son las 11.10 de la noche, las 23.10, que es una hora adelante de mi hora aquí en Londres. Entonces, lo que yo voy a hacer para eso, mover este bisel giratorio para que la manecilla de GMT esté apuntando al 23. Ahí está. Entonces, ahora que tengo aquí tres zonas horarias, con las manecillas normales principales del reloj, la hora de Londres, 10.10, con esa manecilla de GMT, tengo la hora de México, leyéndola, imaginando el bisel en su posición normal, o leyéndola, haciendo el cálculo de dos horas por cada barra de la esfera, en donde puedo ver que son las 16 horas. Y la tercera zona horaria, la leo con este punto, como si fuera el 24, y ahí tengo las 23. Entonces, así es como se lee una tercera zona horaria. Lo que hace eso, es que hace más difícil pensar o hacer el cálculo de la hora a la que realmente está apuntando esa manecilla de GMT, que son las 16. Imaginando que el bisel está acomodado correctamente. No es tan difícil, simplemente multiplicamos la barra por dos. Es decir, esa barra de la esfera son las 8. Si la multiplico por dos, pues son las 16. Entonces, si quiero llevar mi tercer zona horaria, aquí está, las 23.10 en España, las 16.10 en México, y las 10.10 PM en Inglaterra. Aquí tengo este reloj Zeppelin, que no tiene un bisel giratorio. Entonces, la única ventaja de ese bisel giratorio es que nos permite esa tercera zona horaria. Este no lo tiene, tiene la escala de 24 horas por dentro. Entonces, este reloj solo nos permite llevar dos zonas horarias. Una con las manecillas principales del reloj, que nos indican en este momento las 9.20 casi, y la otra con esa manecilla de GMT, que está apuntando ahí a las 15. Entonces, son las 15.20 en esa segunda zona horaria. Por último, este reloj de buceo, Foybos, muy bonito. Tiene un bisel, que se le conocen como bisel GMT. No es estrictamente hablando un reloj GMT este, porque no tiene una escala de 24 horas, pero un bisel como este, que tiene 12 horas, en vez de minutos grabados ahí, nos ayuda a llevar una segunda zona horaria. ¿Cómo? Muy sencillo. Entonces, vamos a establecer el reloj principal a las 12 del mediodía, lo cual es ahí. Entonces, otra vez, yo estoy en Inglaterra, a las 12 del mediodía, ¿qué horas son en México? son las 6 de la mañana, es decir, 6 horas antes. Entonces, lo que yo hago, es girar este bisel, para que ahí apunte a las 6. Entonces, cuando son las 12 en Inglaterra, me pasé. son las 6 en México, ya está. Entonces, esta manecilla va avanzando. Aquí puedo leer yo, que cuando son las 3 en Inglaterra, en donde yo estoy, son las 9 en México. Si son las 3 de la mañana aquí, son las 9 de la noche en México. Si son las 3 de la tarde aquí, son las 9 de la mañana en México. Entonces, esa segunda hora, simplemente la leemos, con este punto, como las 12. Entonces, ahí puedo ver que en México, son las 2, porque estoy leyendo el reloj, en base a este, punto 0, como si fueran las 12, ¿no? Coincide que, para México y Inglaterra, esa diferencia de 6 horas, pues es exactamente opuesto, ¿no? Simplemente podría voltear, mi reloj de cabeza, y siempre saber así, este, la, la hora, en un lugar u otro. No es el caso, en todos lados, por ejemplo, una zona horaria, que esté a solo 3 horas de diferencia, pues estaría ahí. Entonces, mientras que aquí son las, 8 con 20, si yo leo este reloj, con este punto 0, como las 12, aquí puedo ver que son las 5, con 20. Ahora, estos biseles, solo se utilizan para leer la hora, los minutos, siempre van a ser igual, en todas partes. Nada más es la amanecilla de las horas, la que cambia su orientación. Los minutos son iguales, alrededor de todas las zonas horarias, de todo el mundo. La única, la única, o sea, la diferencia solo es, en horas, nunca, nunca en minutos. Otro reloj, que aunque no es un reloj GMT, estrictamente, en su diseño, sí lo es en sus funciones, y es este reloj Casio Royal. Un reloj digital, por su naturaleza, muy fácilmente, nos puede dar más zonas horarias. La mayoría de los relojes Casio, a excepción de los más, más básicos, tienen una segunda zona horaria, que podemos establecer. Este Casio Royal, tiene cuatro zonas horarias. Entonces, aquí está, mi segunda zona horaria, es de Nueva York, la tercera, es la de México, la cuarta, es la de París, la primera, es la de Londres. Y no solo eso, sino que podemos ver todas las zonas horarias del mundo. Allí está Chicago, Nueva York. Los relojes GMT, originalmente, se diseñaron, o se construyeron, con la intención de ayudar a pilotos, pilotos de aerolíneas comerciales, que viajaban entre un lugar y otro, que siempre buscaban llevar la hora en casa, como la hora en el destino al que iban, en el destino en el que estaban. Y esa fue la función, principal de estos relojes. Hoy en día, pues se utilizan más, obviamente los pilotos, los siguen usando, que creo que siguen siendo valiosos, y útiles para ellos. Para los que no somos pilotos, nos sirve si estamos en contacto, ya sea personal, o de trabajo, con personas que están en una segunda zona horaria. Entonces, queremos saber, qué horas son allá, para saber si es una hora apropiada, para llamar, o enviar un correo, o algún tipo de cosas así. Gracias como siempre a todos los que apoyan, y ven este canal, los invito a que se unan a Patreon, para recibir beneficios exclusivos, y la posibilidad de llevarse, uno de los relojes de mi colección. Esta semana, este va a ser una de las opciones, a ver si entre todos, votan para que sea, el que sale, y para ver quién se lo lleva. Gracias otra vez, es todo por ahora, y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!